Tono de Fa Octavas en la primera Es una octava en el primer trango Es un Do ahí Ok Ok. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que esas son todas las notas Que llevan en el intro Este Esa es la más complicadita de todas Despacito solamente ¡Gracias! 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 Con eso agarras toda la base Déjame nada más checarte en medio Que otra cosa tiene más complicadita o algo Porque no tengo para beber Agarras todo a Piena Agarras todo a ... ... ... ... ... ... ... ... No lo entendí ... Eso fue un poco raro Pero... Es en 2ª ¡Vamos a checar la salida! 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 ¡Vamos a checar la salida!